Bueno, muchas gracias por la bienvenida, por parte del IPD, sí, estoy cerrando el año ya con una buena competencia, me siento contento por la forma en que me he desenvolvido en la pista, en los 20 kilómetros de marcha que hemos competido el primero de este mes. Me deja una experiencia de superación sobre todo, creo que después de 8 largos años de inversión en mi vida deportiva, pues está dando poco a poco frutos y creo que eso es importante, el crecimiento deportivo y ya siento que cada vez me voy acercando a ese sueño, a ese anhelo, no solo mío, sino de todos los peruanos que es estar en el podio y por lo menos para esta ha sido la mejor delegación de Perú, a mi parecer que en términos de resultados ha sido excelente, se ha acariciado muchas medallas, se ha estado muy cerca del podio. ¡Arriba Perú! ¡Ponle ponche y ganamos todos Perú!